Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando, me sigues amando. Aunque caiga en mi misma pobreza y regrese a mis noches inciertas, me sigues buscando, me sigues buscando. No me dejes irme lejos de ti, pues muy pronto vas en busca de mi, me refugias y me proteges en tu corazón. No me sueltas ni me dejas caer, me liberas ni me pides volver, como explicar lo incomprensible de tu amor. Te apareciste en mi soledad, trajiste calma mi tempestad, en lo terrible de mi oscuridad, brillo tu luz. Y los recuerdos que me traen dolor, los atendiste con tu compasión, indescriptible es el universo de tu amor. Incomprensible como me amas, Jesús. Aunque pase por quebradas oscuras, aunque viva mil momentos de dudas, me sigues amando. Aunque caiga en mi misma pobreza y regrese a mis noches inciertas, me sigues buscando, me sigues buscando. No me dejes irme lejos de ti, pues muy pronto vas en busca de mi, me refugias y me proteges en tu corazón. No me sueltas ni me dejas caer, me liberas ni me pides volver, como explicar lo incomprensible de tu amor. Te apareciste en mi soledad, trajiste calma mi tempestad, en lo terrible de mi oscuridad, brillo tu luz. Y los recuerdos que me traen dolor, los atendiste con tu compasión, indescriptible es el universo de tu amor. Te apareciste en mi soledad, trajiste calma mi tempestad, en lo terrible de mi oscuridad, brillo tu luz. Y los recuerdos que me traen dolor, los atendiste con tu compasión, indescriptible es el universo de tu amor. Incompresible como me amas Jesús. Incompresible como me amas Jesús. Chau! Gracias por ver el video.